El Número 19 El Número 19 De la fe de los apóstoles. Resumen fiel de la fe de los apóstoles. Por eso lo llamamos símbolo de los apóstoles. Este símbolo, este credo, es el antiguo símbolo bautismal de la iglesia de Roma. ¿Y por qué subrayamos Roma? Ya lo sabemos. Porque en Roma vive el obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Entonces esto significa la primera cátedra, la cátedra de San Pedro. Esto significa la enseñanza más autorizada en la iglesia. Por supuesto, siempre sometida y derivada de la enseñanza de Jesús. Pues bien, este símbolo de los apóstoles es el antiguo símbolo bautismal de la iglesia de Roma. Su gran autoridad, dice el catecismo, nos viene de lo siguiente. Es el símbolo que guarda la iglesia romana, la que fue sede de Pedro. Todos nosotros conocemos cómo Jesús de una manera especial escogió a sus doce apóstoles. Pero aún entre los doce escogió a uno, a Pedro, a quien Jesús le dijo, Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es decir, Pedro tendría que ser el pastor universal de toda la grey de Jesús. Pedro, pues, el primero entre los apóstoles, como lo dicen, por ejemplo, las nóminas, la lista de los apóstoles que tenemos en distintos lugares del Nuevo Testamento, siempre en primer lugar pone a Pedro. ¿Por qué? Sencillamente, porque Jesús puso a Pedro en primer lugar entre los apóstoles. En el número 195 se nos dice, El símbolo llamado de Nicea y Constantinopla debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos. El símbolo de Nicea y Constantinopla. Yo siempre lo rezo los días domingos con la gente. El símbolo de Nicea y Constantinopla. Tanto el de Nicea como el de Constantinopla fueron las grandes reuniones, concilios ecuménicos de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, concilios, reuniones de la iglesia en el que participaron gran parte de los obispos en ese momento. Estamos hablando del año 325, el de Nicea, y del año 381, el sínodo concilio de Constantinopla. Entonces, siendo eso tan importante, los dos primeros concilios ecuménicos, entre los dos se redacta esta síntesis de la fe que llamamos símbolo de Nicea y Constantinopla. Sumamente importante. Sumamente importante porque también los hermanos en la fe, los griegos, aceptan estos sínodos. Y nosotros los católicos lo aceptamos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una síntesis de la fe común, tanto para griegos como para latinos. Es decir, tanto para el oriente como para el occidente cristiano. Y esto es muy importante. Es muy importante por el ecumenismo. La voluntad de Jesús es, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La voluntad de Jesús es la unidad. Entonces, basándonos en este símbolo de Nicea y Constantinopla, que fue redactado, compilado, en esos grandes concilios ecuménicos, ahí tenemos una base común, en la que cristianos griegos y cristianos latinos perfectamente nos podemos entender y debemos entendernos para formar la unidad querida por el Señor. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias, tanto del oriente como del occidente. Precisamente por esta razón, por supuesto, la gran autoridad, el símbolo de los apóstoles, claro, esa gran autoridad, aquello que dimana de la predicación de los apóstoles, claro que tiene autoridad. Pero de una manera especial, para el ecumenismo, el que nos basemos latinos y griegos en los dos concilios de Nicea y de Constantinopla, primeros, tiene esa gran importancia, porque es como una plataforma común de fe. Profesamos en definitiva la misma fe. Bendito y alabado sea el Señor, que nos conduce, nos ilumina, para que nosotros amemos la unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Pues nosotros hemos de formar ese cuerpo latinos y griegos, con la misma cabeza que es Jesús, formamos un solo cuerpo, la iglesia universal del Señor.